Aunque fueron considerados malditos, el Marqués de Sade, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Jean Morrison y muchos otros, influyeron significativamente en la cultura occidental. Pero el análisis de sus vidas revela que ni excesos ni transgresiones hacen maldito a un artista. Así los catalogan porque reconocen la maldad y la vuelven eje de su obra. Conaculte recomienda, linaje de malditos. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes